Buenos días a todos. Gracias por la introducción. Ponemos la presentación, por favor. La presentación. Ok. ¿Quiénes han oído hablar sobre economía naranja? ¿Quiénes identifican y conocen lo que es la economía naranja? Somos pocos, pero al final de esta charla vamos a aprender muchísimo y van a ver que de una u otra manera todos estamos involucrados con la economía naranja. Ok. Entonces, arranquemos por el principio porque el primer plato es el más importante. Dicen, ¿no? Ok. La economía naranja nace en el 2001 con el profesor John Hawkins. Él lanza un libro llamado La economía creativa. Y a raíz de esto, poco a poco, van ustedes a ir entendiendo por qué la economía creativa puede mover al mundo. La economía creativa basa su conocimiento en todo lo que tiene que ver relacionado al arte, la cultura, el turismo, la industria. Y ya van a ver más adelante de qué se trata todo esto. Pero, para poner un ejemplo, ¿quiénes hemos oído hablar de Elon Musk? Ahí sí ya alzaron más la palabra, ¿no? Elon Musk en el 2018 publicó un tuit en el cual lo hizo a manera de broma y dijo que iba a lanzar un tequila con su marca. Muchos lo tomaron a broma, muchos lo tomaron en serio, pero dos años después, es decir, en el año que a todos nos conmocionó, Elon Musk lanza su tequila, lanza una web propia, y en solo 48 horas vendió 40 mil botellas, tomando en cuenta que cada botella llegaba a valer 250 dólares. ¿Ok? Entonces, es mucha plata. Ahora, Elon Musk sabemos que no es un empresario licorero. Todos conocemos que Elon Musk es un precursor de las economías y de las energías renovables y está en una carrera muy fuerte por tratar de conquistar el espacio exterior o inclusive hasta de colonizarlo, podríamos decir. Pero, ¿qué nos deja este ejemplo a todos nosotros? Es que la gente, las personas, siguen a gente, se mueven por la gente, se identifican con una filosofía y con una idea hacia las personas. Y esta idea hacia las personas es lo que nosotros de marketing llamamos branding personal. Y la marca personal puede llegar a ser mucho más fácil de posicionar que inclusive una marca corporativa. ¿Por qué? Porque una marca corporativa generalmente tiene un portafolio tan grande de marcas que dedicarse a cada una de ellas también es muy costosa. Y otro ejemplo de esto, un poco más antes a Elon Musk y para todos quienes amamos Apple, siempre lo recordamos con mucho cariño a Steve Jobs. ¿Es cierto? Ok. Entonces, partiendo del libro de la economía creativa, el BID y otras organizaciones empiezan a hacer un estudio en profundidad y diseminan una serie de industrias que están vinculadas con la economía creativa y que no tenían un respaldo de propiedad intelectual. Es decir, teatro, cine, cultura, turismo y algunas otras variables. Aquí solo ven unas pocas de estas industrias que son gigantescas porque aquí están detalladas las partes macro, pero debajo de cada una de ellas hay muchísimo más. Ahora, ustedes se preguntarán en qué se relaciona la industria creativa con el marketing y con el branding. Pues sencillamente es fácil. El branding y la industria creativa comparten siete ejes y de estos siete ejes cada uno tiene que estar perfectamente amalgamado y ensamblado para que funcione tan bien como dar la hora de un reloj. Estas siete iniciativas son base fundamental para poder establecer más caminos y más progresiones dentro de la industria creativa. Ahora sí, pongámonos un poco, ya que aquí veo algunos exacadémicos, profesores que dieron clases, otros que también estuvieron impartiendo sus cátedras, como Javo, por ejemplo, como la Monse, que es un gusto poderles ver después de tanto tiempo. Vamos a ponernos un poco el sombrero del área académica y vamos a hacer una reflexión sobre la industria creativa y el branding y el marketing y cómo esto se relaciona. Ahora, debemos tener claro qué es marketing. Marketing es toda la parte fuerte del control y administración de las variables principales que son producto, precio, plaza y... Muy bien, se han asistido a la universidad. Pero, ¿qué sucede? Que el branding está más encaminado hacia los ejes, hacia el concepto, hacia el valor de marca y cómo este valor de marca puede generar un impacto en las personas que les puede hacer cambiar totalmente su posicionamiento y su guía. Siguiendo con la parte académica de la industria creativa y ya teniendo claro que el marketing puede llegar a ser el camino que abre y que nos va a conducir hacia el branding que es la meta y la visión de una marca. Esto puede ser una marca corporativa o puede ser una marca personal. Pero el mundo, después de todos estos más de dos años que hemos vivido, tenemos un reto. El reto es la reactivación. Y el BID con otras organizaciones han impulsado y han desarrollado varias alternativas de análisis de cómo estuvo la industria creativa y todo lo que tiene que ver con arte y cultura antes de la pandemia. Y cómo ésta tuvo que reaccionar e improvisar, porque la ventaja de la cultura de la economía naranja y por qué se le dio el apelativo de naranja es porque es de un color distintivo, alegre, emocional, que llama mucho a la reflexión. Entonces, al partir de un análisis previo de cómo se comportaba esta industria creativa y que si bien en la región ha sido un poco medio bien llevada, si bien la economía naranja no es un modelo económico, pero sí pretende ser parte de las políticas de acción de un gobierno que promueva e incentive la propiedad intelectual de todas aquellas personas que de una u otra manera están desprotegidas en temas de la creación que ellos desarrollan y todo lo que brindan. En lo personal, si a mí me preguntan, yo siento que hoy todos los involucrados en temas de economía naranja van a ser los futuros actores responsables de transmitir todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos pasado y los mentores y portavoces de todo lo que nos lleva y nos provee para poder hacer y no cometer los errores que cometimos ahora para ser mejores. Pero también el BID y otras organizaciones lo que hicieron es plantear cómo la industria creativa tiene que fortalecerse de tal manera para que al fortalecerse pueda ser sostenible en el tiempo y no estar limitada únicamente a lo que pasa ahora o inclusive a las decisiones estatales que un gobierno puede llegar a tener. Estas decisiones si bien afectan, pero muchas veces las áreas creativas y culturales sí no tienen un norte o una guía porque no conocen realmente lo que es manejar y administrar y crear una marca personal. La marca personal y la construcción de una marca tiene el objetivo y el enfoque de siempre estar mirando hacia dónde quiero llegar, dejando de lado las posiciones egoístas individuales y pasando a ser parte de compartir el conocimiento y que este conocimiento sirva para fortalecer a una sociedad. Una sociedad que hoy por hoy sabemos que está infestada de mensajes, infestada de un montón de comunicación que no necesariamente es positiva. Y más ahora que estamos en una digitalización del mundo y cómo esta digitalización también nos va a afectar a nosotros para podernos adaptar en el tiempo. Aquí, luego de este análisis, pueden ver cómo diferentes áreas reaccionaron en la industria creativa, en la industria de la economía naranja para poder ser rentables en el tiempo y mermar de alguna manera todo el nivel de desocupación y de deshabitación laboral que llegó a existir. Pero para esto sí necesitamos, y lo que todo emprendedor de alguna manera tiene algún problema y algún bloqueo es decir, ¿cómo empiezo? El cómo empiezo no es difícil. El cómo empiezo, y yo creo que el reto que ahora tenemos como parte de la economía naranja, es generar un ADN de este, un paraguas, que este paraguas sirva de base para que todos quienes están involucrados, todos los actores de la economía naranja, puedan sumarse y tengan un árbol de apoyo y poder comunicar lo que hace. Comunicar a través o de sus marcas personales o a través de sus emprendimientos con diferentes actividades. ¿Por qué? Porque los actores son los responsables de llevar a cabo una fructífera economía naranja. Si bien todos tenemos la dependencia y tratamos de no depender tanto de un Estado, de un gobierno para poder funcionar, los actores de la economía naranja siempre por su creatividad están motivados a ir un poco más allá. En ese sentido, si es que los actores de la economía naranja buscan un ancla fuerte en generar una marca propia, sea personal o sea institucional, pueden también llegar a trascender por los momentos de impacto que puedan dar y esto cómo puede afectar a cada una de las personas y puede cambiar inclusive vidas. ¿Por qué? Porque están transmitiendo conocimiento, cultura y una serie de actividades que también son interesantes. Los pasos no son difíciles. El primer paso es reconocer que somos únicos y que al ser únicos tenemos algo que nos hace diferentes y eso es lo que necesitamos comunicar. Ahora, ¿qué comunicamos? ¿Cómo lo comunicamos? Para eso sí está el branding y para eso necesitan los actores. Tener una interrelación adecuada con las personas que de alguna u otra manera estamos involucradas en el desarrollo. Porque si bien todos podemos hacer muchas actividades, todos podemos tener muchas propuestas, hoy la digitalización de los medios ponen al alcance de la mano una serie de herramientas que antes eran más difíciles. Tomemos en consideración, y muchos que han trabajado en agencias de publicidad conocen esto de sobra. ¿Cuánto llegaba a costar una pauta de televisión? Una pauta de televisión promedio de un comercial no valía menos de unos 100 mil dólares al mes. Al mes. Y volviendo a una anécdota, tomen en cuenta que a principios de los años 2000 una marca de autos en el Ecuador por cada comercial que pautaba al mes, algunos me podrán entender, los que no, por favor, al final de la charla me pueden preguntar. Él generaba un promedio de 170 TRPs. Y por cada TRP que generaba en televisión, vendía un auto. Sí, al final, por favor. Hoy por hoy, con la digitalización, ya las marcas no tienen una inversión tan fuerte. Es más, si ustedes se dan cuenta y hacen un análisis de cómo evolucionó en estos dos años las pautas, ustedes sí se pueden fijar que muchas compañías dejaron de hacer masivo para hacer digital. Es más, hay una anécdota de un productor argentino que él, hasta mediados de los años 2000, era un SAR en temas de medios de comunicación en Argentina. Él dio un paso al costado y hoy está 100% enfocado en digital. Y cuando le hicieron una entrevista y le preguntaron por qué tomó esa decisión, esta persona dijo, porque los medios tradicionales están muriendo. Mientras una Copa del Mundo en televisión puede llegar a valer millones, yo tengo muchos más audiencia en la gente que está en digital y muchas veces lo consigue gratis. Y de ahí tenemos compañías como Facebook, como Google, como Apple, que han aprovechado esta digitalización para poder crecer. Y no tenemos que perder esa meta. Ahora, este es el momento de que cada uno de nosotros tomemos la decisión y decir qué es importante, tener una marca personal o tener una marca corporativa. Y todo esto depende del enfoque, del proyecto y de cómo nos vamos a ver. Posterior a mí, tengo el gusto de que aquí está el representante de Payphone y él es una marca 100% digital. Y él ha potenciado su marca y ya nos va a contar todas las maravillas que tiene Payphone, perdón que te haga el speech. Spoiler. Spoiler. Él nos va a contar cómo su compañía ha aprovechado la digitalización para crecer. Y de su mercado, estoy más que seguro, aunque yo no lo conozco y no he tenido el gusto de conversar personalmente, pero estoy más que seguro que más del 50% están pasados los 20 años, pero no superan los 60 años. porque hay una brecha generacional muy grande y esta brecha generacional necesitamos de alguna manera acortar para poder crecer en el tiempo, acortarla para poder avanzar en comunicar y ser efectivos con lo que queremos ser y más los actores de la economía naranja. Porque los actores de la economía naranja, recuerden que personalmente lo pienso, son los protagonistas quienes nos van a transmitir a futuro qué es lo que pasó en la historia y qué es lo que debemos hacer. Ahora, el deber que les quiero dejar a cada uno de ustedes es tomar la posición y preguntarse qué es lo que quiero para mi proyecto. ¿Ser una marca personal o ser una marca corporativa? Si la respuesta es que tengo un proyecto demasiado grande y un portafolio de servicios amplio, esta marca personal no necesariamente va a ser válida, pero sí va a ser más costosa. Ahora, en cambio, si el proyecto es hacer una marca personal, este es el momento y tienen los medios para poder digitalizarse y viralizarse. Recuerden que en temas digitales la viralización es la clave del éxito. Entonces, de mi parte, ahora sí les quiero preguntar ¿quiénes de aquí son miembros activos de una economía naranja? Y todos, todos somos parte de la economía naranja. Ahora, está en todos nosotros poder avanzar en esta economía y poder ser mejores porque el reto de la humanidad es poder avanzar y seguir dando la mano para crecer sin cometer los errores, sobre todo después de estos años de remesones que hemos pasado. A todos ustedes que son parte de la industria naranja y que son parte de la industria creativa, yo me saco el sombrero, señores, aunque ahorita no lo tengo, pero me saco el sombrero porque son parte de una industria altamente competitiva y que esta competitividad nos sirva a nosotros para crecer individualmente y como sociedad. Muchísimas gracias. Aplausos Ahora sí, pasando al tema de qué es un TRP. Un TRP es la metodología de medición que tienen los canales de televisión para medir el rating que pueden tener cada uno de los programas. a través de este rating los canales de televisión estipulan un costo por segundo y ese costo por segundo es el que les facturan a los anunciantes por el tiempo que dure un comercial. Puede durar 30 segundos, 15 segundos, 20 segundos. El comercial promedio generalmente para un lanzamiento de campaña está en los 30 segundos, pero luego a medida de que va pasando el tiempo lo pueden reducir hasta 15 por un tema de costos. Pero la inversión más o menos sigue siendo un estándar entre 30 y 40 mil dólares tomando en cuenta que estos 30 o 40 mil dólares no incluyen los costos de producción del comercial. Que eso es totalmente aparte. Entonces, si es que vamos a globalizar un costo total de esto, un comercial puesto al aire tranquilamente puede llegar a pasar los 200 mil dólares en un solo mes. Y hay compañías que han hecho inversiones y esos comerciales nunca han visto la luz. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre el tema de economía naranja? Juan, primeramente felicitaciones por la disposición. Gracias. ¿Qué diferencias encuentras tú o ves tú o similitudes en todo caso entre economía naranja y lo que es las estrategias de océanos azules? ¿Me puedes plantear un poquito más? A ver, se mastica igual pero sabe diferente. Arranquemos por ese criterio. El tema de concepto de estrategias de océanos azules es de alguna manera tener mercados vírgenes en las cuales uno puede desarrollarse ampliamente. En este caso la economía naranja está más enfocada a todos estos actores que de alguna manera ya están presentes pero muchas veces son invisibilizados y no tienen una protección de propiedad intelectual. Entonces tal vez la oportunidad que tienen estos actores es encontrar océanos azules a nivel de sus creaciones de sus puestas en escena a través del desarrollo de videojuegos a través del desarrollo de cine a través del desarrollo de turismo a través del desarrollo de varios mecanismos que pueden impulsar una evolución y desarrollo económico. Pero tener 100% océanos azules es, a ver no nos mintamos el agua tibia ya se inventó hace muchísimos años lo que nosotros como actores de la economía naranja tenemos que hacer es buscar ese ingrediente especial que al agua tibia le haga especial y que eso pueda trascender impactar de tal manera que pueda transformarlas a través de compartir. No sé si está respondida la pregunta cuando tú hablas de economía naranja y si estamos tratando de interés con las nuevas empresas digamos si yo estoy liderando un nuevo proyecto de confiar ¿qué crees que es mejor tú manejar o tal vez te puedes profundizar un poco mejor qué debería ser o qué se debe considerar para armar una trabajar sobre una persona digamos que yo soy la persona que está frente en el negocio inmobiliario o sino una empresa y lo más lo tengo claro ahora que tienes mucho más seguimiento en algún momento pensando en que las instituciones perseveran y las personas son pasajeras ¿qué es lo que hace que tú tomen una decisión para que sea una marca personal versus una identidad de la empresa yo creo que el mejor ejemplo de lo que ¿o se puede hacer algo mismo en lo que tú trabajas en el individuo y trabajas en la empresa los mejores ejemplos para esto son Elon Musk y Steve Jobs Steve Jobs era la cabeza de Apple pero su poder y su presencia en medios era tan poderosa que lo que decía Steve Jobs era como si lo decía Apple pero no muchas veces lo que decía Apple es lo que pensaba Steve Jobs a tal punto que recuerdan ustedes según la historia a Steve Jobs lo sacaron de la compañía y él fundó Pixar y Pixar logró trascender de tal manera que luego fue absorbido por Disney pero la marca personal tiene la ventaja de que al ser un individuo y al personalizarlo de tal manera brinda el espacio de que la gente sigue a la gente las personas siguen ideas las personas siguen a personas si tienes una cabeza fuerte puedes llegar a trascender con tu marca personal pero esto tiene que de alguna manera si tienes un proyecto inmobiliario tener generar un equilibrio entre tu marca personal y tus proyectos inmobiliarios por ejemplo tomando en cuenta las tendencias de construcción que hay ahora y las tendencias a nivel mundial que tiene que ser ecológica que tiene que ser autosustentable entonces no sé me imagino que tal vez las construcciones deberán ser con paneles solares que puedan reciclar el agua lluvia como lo tenemos aquí en el ejemplo del edificio de la Flaxo que parte del consumo de agua que lo tienen es a través de una filtración de agua lluvia para poder ser renovable y poder eso utilizar dentro del mismo edificio y vincular esto también con actividades y personas que lleven de la mano a tu proyecto y que tú como cabeza puedas brindar esa alternativa de decir no solo vas a vivir en un lugar cómodo y en un lugar habitable sino que además de sustentable y responsable con el mundo si quieres ser parte de esto no solo me sigas a mí sígueme a mi compañía pero eso es estrategias y estrategias y son además decisiones críticas también a tomar porque muchas veces el afán de crecer y de figurar de una persona puede sobrepasar lo que las expectativas que puede llegar a tener una compañía entonces para eso hay el conocido plan estratégico en el cual si bien pueden tener a un vocero fuerte no necesariamente este vocero fuerte va a ser toda la compañía recuerden que cuando alguna vez a Steve Jobs le dijeron véndeme tu compañía dijo perfecto yo te vendo mi compañía mi compañía vale un dólar pero mi marca es invaluable y hoy por hoy Apple es una de las compañías en marca más valiosas del mundo entonces ¿qué estrategia se planteó? yo siento que muchas veces las compañías antes eran un tema de prueba y error es decir hacían actividades si les funcionaban seguían ese camino si no daban un paso para atrás y seguían atrás pero hay gente visionaria que en algún momento dijo yo voy a poner en tu mano más de mil canciones sin tener que estar cambiando de aparatos ni teniendo cosas espantosas a tu alrededor y eso marcó el inicio de una transformación total o lo que hoy tenemos los smartphones pero ya es estrategias y decisiones que se debe tomar como persona y siendo la cabeza de la compañía como esto puede también afectar ¿alguna otra consulta? sin más muchísimas gracias a todos por venir espero les haya sido útil y estoy a las órdenes gracias Gracias.